Música Esto se suma al proyecto que el municipio presentó a principios de este año ante el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, con ARIS para incorporar diversas reflexiones y juegos inclusivos que fueron habilitados en el mes de agosto pasado y cuyo presupuesto oficial fue de 1.174.251,29. En esta mañana y después de varios meses de arduo trabajo se inauguró el complejo de sanitarios culminando así con el proyecto general de remodelación y renovación de esta plaza. Para nosotros es muy importante, lo vengo diciendo en cada una de las inauguraciones o habilitaciones porque así decidimos llamar a cada uno de estos actos que hacemos, las habilitaciones de lugares públicos. Cuando se asumió la gestión tomamos la decisión política de empezar a recuperar aquellos espacios públicos que son los espacios más democráticos que tiene la vida en comunidad porque es el lugar donde todos venimos a compartir un momento donde no hay clases sociales y donde no hay diferencia entre unos y otros pero para eso también teníamos que trabajar en hacerlos accesibles a unos y a otros y así fue que cuando surgió la posibilidad de empezar a trabajar con la CONADIS hoy llamada ANDIS que es la encargada de realizar este tipo de inversiones inclusivas no dudamos en trabajar y en hacer dos inversiones importantes junto con ellos en la plaza San Martín y en la plaza Ramírez próxima a habilitar. ¿Y por qué no dijimos no aceptar ese no que nos habían dado allá en noviembre del 2015? En noviembre del 2015 nos habían dicho que era imposible hacer baños en la plaza que era imposible el proyecto que habían presentado los chicos de la escuela normal que era una locura de los concejales aprobar eso porque nunca se podía hacer, porque no pasaba la cruaza, no había forma y tal vez. No convencido con ellos decidimos con todo el equipo de gobierno realizar todos los estudios necesarios para ver si realmente era viable o no era viable eso. Hoy vemos montado acá ese proyecto de los chicos que presentaron allá por 2015 y que tuve la suerte de estar participando como concejal en ese momento de escuchar todas las propuestas y acompañar esta. Así que hoy es un sueño cumplido para ellos y un sueño cumplido para nosotros porque estamos dando respuesta y estamos cumpliendo con una ordenanza que ya llevaba tres años y teníamos que plasmarlo. A su vez también queríamos hermosear un poco más la plaza y así fue que el año pasado empezamos a trabajar en las distintas arcadas trabajando y pintando, recuperando el monumento principal y dijimos por qué no ir con una esplanada de actos una esplanada que nos ponga de cara ese tan hermoso monumento que tenemos ahí y que disfrutemos en cada uno de los actos que se hacen en esta plaza. Pero también queríamos demostrar que nuestros empleados municipales están haciendo esto, están produciendo estos adoquines están trabajando nuestra bloquera esa bloquera que habíamos encontrado paralizada, desbastada, deshuesada hoy está trabajando y está produciendo tubos de alcantarilla está produciendo postes olímpicos y está produciendo estos adoquines que los mismos empleados municipales colocaron. Esto fue, o es, mejor dicho, un modo de trabajo un modo de trabajo que esta gestión ha decidido llevar adelante recuperando espacios públicos, haciéndolos inclusivos y disfrutable para todos y a su vez que todo, todo, todo el trabajo que se puede hacer con mano de obra municipal, se haga con mano de obra municipal demostrando que tenemos capacidades y tenemos gente que puede hacer las cosas bien. Muchas gracias y a disfrutar de esto. Para dejar formalmente inaugurada esta obra invitamos seguidamente al señor Intendente junto al Vice Intendente Luis Pérez y a José Michelud, integrante del Consejo Juvenil que procederán en el corte de cintas. De esta manera, entonces, queda invitada por completo nuestra Plaza San Martín. Gracias. Gracias.